Bueno, se viene el partido de vuelta, decíamos, soportar a León es bien complicado y uno tiene que agradecerle muchísimo la postura del Atlas, porque vimos un partido de final, acorde a una final, porque el Atlas decidió cambiar el guión, cambió el script totalmente, insisto, y sorprendió a León. Viene el partido de vuelta, en donde automáticamente el Atlas tiene obligaciones, que normalmente ellos desgastaban el partido y desde ese sitio acababan liquidando al rival. Hoy tendrá que tomar otra vez, me parece, riesgos. La única bronca para el Atlas tiene que ver con que León seguramente va a estar esperando esa situación. En el partido de ida de León nunca, nunca se esperó que el Atlas saliera al abordaje. Ahora sí lo va a esperar. Ese me parece puede ser un tema en contra del Atlas. Hay un romanticismo, el fútbol mexicano y el fútbol mundial se han vuelto de pocos equipos ricos y de muchísimos pobres. Hablo puntualmente en el tema de la economía, la cantidad de dólares y de millones de pesos que pueden manejar algunos equipos y otros que penosamente no pueden ni siquiera atinar a contratar a jugadores medianamente buenos. Y siempre está esta parte del romanticismo, ¿no? De equipos como el Atlas, después de 70 años de no ganar un campeonato, después de 22 años de no ponerse en una final, que ha hecho un semestre realmente impecable, con un equipo discreto, con un equipo limitado, ha hecho magia coca, los futbolistas, han estado en la mejor versión. Entonces siempre esta parte del romanticismo es lindísima y que el Atlas pueda llegar, insisto, a romper esa maldición, es parte de esa historia romántica que el fútbol mexicano y mundial siempre necesita. Y del otro lado hay un club lapidario, hay un club que es voraz, hay un grupo de futbolistas que son raza, que son estirpe, que no te permiten respirar, que se saben muy buenos, que se saben ganadores, que se saben conocedores de estas instancias. Entonces, ojalá lo único que uno puede pedir es que en este mítico Estadio Jalisco, porque si algún estadio tiene sabor, por supuesto que el Camp Nou, también el de León, pero el Jalisco también, esos fantasmas, esas historias maravillosas, un estadio vetusto, un estadio viejo, un estadio con muchísimo sabor, con sabor a fútbol, en un estado y en una ciudad eminentemente futbolera, es un cerrojazo, me parece, perfecto para este cruce, para este brutal cruce. Entonces, veremos qué tan agotados están los dos, física, intelectual y emocionalmente, que también va a contar, ¿no? Mientras los minutos pasen y la tensión se incrementa y el final final se acerque, porque hay una posibilidad de final. De final, obviamente, el partido le favorece a León, tiene un gol de ventaja, no cuenta el gol del visitante ya desde entonces, pero no cuenta la posición en la tabla. Atlas, para ser campeón, necesita meter dos goles, ganar por dos goles, ¿no? Con uno lo empata, pero necesita meter dos goles para ser campeón. Yo creo que sí puede meter dos goles. Lo que me resulta complicado es soportar a León y dejarlo en cero. Yo tampoco creo que León se vaya en cero. Es una máquina, es una máquina de hacer goles, es una máquina de generación de juego. Pero, más allá del resultado final, estos dos equipos, lo que han hecho en este semestre y en esta liguilla y en la final de ida, es confirmar que son equipos comprometidos con el fútbol. Lo han hecho realmente de manera maravillosa. No hubo una sola persona que no fuera sacudida hasta la médula. Y más allá, yo ni al Atlas le voy, ni al León le voy. Y no pude parar de emocionarme durante todos los doventa y pico minutos que duró el partido de ida. Hay que agradecerles a León y al Atlas, que en un campeonato, en donde hubo muy poco talento, muy poca capacidad, muy pocas habilidades, estos dos se salieron del Guacal y nos acabaron regalando una final de ida maravillosa, que estoy cierto, no sé si la superen en cuanto a emociones y goles, pero que estará por el estilo, no hay ni duda alguna. Y como no quiero tener un problema ni con leoneses ni con atlistas, no voy a dar pronósticos. Adiós. Adiós.